Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagaland Vamos a continuar con Little Kingdom Y vamos a intentar investigar Pero no me deja, eso es, creo que los granjeros solamente son los que pueden Entonces tendría que andar con granjeros Y con... Qué mal Con granjeros Y con guerreros Unos... No Unos... Unos... Tres... Granjeros Y... Todo el resto que sean... Guerreros, yo creo Puedo ordenarlo, fíjense Puedo mandar primero a los Por ejemplo acá Aquí puedo mandar a los granjeros ¿Y qué pasó? No sé qué pasó Algo pasó, algo raro pasó ahí No me pregunten qué pasó Pero algo pasó Como que subió de nivel creo Parece Entonces acá tendría que cambiarlos Primero voy a mandar a estos No sé si, ah sí pueden Ok Yo creo que esa agua de ahí los cura No tengo por qué Tengo esa leve impresión de que De que los cura Entonces así puedo andar con los dos tipos Y puedo avanzar porque si no no voy a avanzar No, guerreros Te necesitan los guerreros No, no señor Bueno, me equivocé No, 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 no Organicense chicos Por favor Veamos, 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 aquí, no, nada que pueda hacer. Entonces, vamos a ver, vamos a subir por acá, y acá teníamos otra cosa, aquí, guerreros adelante, no, guerreros adelante, granjeros, veamos, eso es lo más rápido y ese es su trabajo, o sea, veamos, atrás, y guerreros adelante. Su trabajo es defender a mis granjeros. Es un poco difícil ordenarlos, y ahí mandé a cualquiera, pero guerrería. Tengo que tener cuidado con eso, pero si es un tesoro grande, o sea, me parece que sí. Y para allá no puedo ir todavía, entonces voy a, voy a, a ver, voy a como ver mi teoría de que se curan en el agua, voy a ver si es que esa teoría es correcta. Chicos, por favor, mi teoría es correcta. Entonces la teoría de que se curan es la correcta, chicos, es la correcta. Entonces, al agua. Fíjense, todos se curan. Entonces, claro, puedo continuar con mi investigación. Entonces, voy a aguantarme bastante, la verdad, antes de ir al pueblo, porque tengo eso para poder, para poder, para poder curarlos. Voy a ir por acá, nunca he ido por acá. Y qué será eso, no lo sé. Es como una pequeña muralla que impide el paso. Eso nos impide el paso. Y no tenemos como construir, así que... Tendríamos que ver qué es esto, la verdad. O a ver si es que hay... Voy a pegar una vuelta y ver si es que hay... Algo más donde pueda construir, la verdad. Pues voy a dejarlos ahí un rato. Y voy a chequear... Si es que hay algún otro cartel por acá. Hay animales, que eso me parece genial. Pero quiero completar mi teoría. Y esto de acá... No me dejan ser pescadores. Creo que no hay más carteles, chicos. A este lado no. Hay algo que me estoy olvidando. Hay algo que me estoy pasando porque no he visto algo, seguramente. No sé. Voy a pegarme otra visitada por acá. Tal vez haya algo que no haya hecho. Tengo estos pedazos de madera gigantes. Ok. Ok. Acá hay pájaros y... Solo podría atacar conmigo. He encontrado un bicho raro. Voy a llamar a mi ejército y voy a atacar a esos bichos. Pero siempre es bueno andar conmigo. 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 Eh... ¿Cómo se llama? No solo conmigo. Guerreros. Sino también... Deberíamos. No solo conmigo. Tenemos para curarnos bien cerca. Así que estamos bien. Voy a sacarle. Y la idea, claro, mejoren. Me encanta este juego, en serio, es como los Pikmin Y no necesito pasar el día la verdad, si quisiera... esto esto me llama la atención eso también me llama la atención, no sé qué será Los voy a llevarlos acá, y los voy a curar Y voy a ir a la playa, voy a ir a la playa a ver si es que hay algo que pueda hacer ahí Y ese es el cartel de la playa, que me dice que... que voy a ir a este sitio Pero... Estos tipos yo no sé qué pueden ser Acá hay algo, mira, fíjense A lo mejor los granjeros puedan hacer eso Pero tengo esto Que posiblemente los granjeros puedan hacerlo No estoy 100% seguro, pero... Puede ser No lo sé Entonces están todos durmiendo Así que los voy a soltar Miren, ahí puedo construir algo, fíjense Voy a dormir Y voy a construir el día siguiente algo ahí ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Fíjense cuánta plata hice! ¡Demasiado! 10 millones tengo Majestad, estos son Disporres, se escucha un ruido fuerte Agacharse, agacharse porque Se va a meter en un buen lío Cuando veo a la Majestad, perdí a toda la fuerza Es que lo amo tanto, 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 tanto Animo mi reino, no se rinda nunca Amén, ¿por qué haber sol y luna? ¿Por qué haber hombre, todo ser gracioso? Dios, 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 Dios Plan de reino Costurámoslo Agarré mucho dinero, así que No es que me preocupe Puede que hay que sacar más Pero conseguí cuatro miembros más Y aún me quedan seis millones Tengo treinta personas Veamos ¿Sabes que ya necesito construcción? Eso, eso es lo que Preparados Vamos, chicos Lo necesito a todos Vamos a ver ¿Qué es lo que hay acá? Y Ver que recae La verdad, no sé Entonces no Voy a necesitar granjeros Para eso Así que voy a llamar A un equipo de granjeros De granjerillos Eh Vámonos Los necesito conmigo Pero está mucho más organizado Ahora el tema La verdad Con ese Con eso ya Me muevo mucho mejor Y me manejo mucho mejor Veamos ¿Qué es eso? Qué raro Fíjense Wow Ok Tu hubiera sido un lingote de oro Increíble Porque Ah Ahora puedo manejar Doce Chicos Doce ¿Se fijaron? No me había dado cuenta De eso Preparados Entonces Ocho O nueve Y el resto Todos son granjeros La verdad Por ahora O sea Ahora puedo manejar Más gente Fíjense Fíjense Qué interesante Qué interesante Tengo Tres cultivos Pero igual Hay algo aquí Que no me No me No me Calza La verdad No puedo mirar Entonces Veamos 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 Difícil Doce personas Es bastante La verdad Ha aumentado Harto Pero Me pregunto ¿Qué es lo que Tengo que hacer Ahora? En serio Esa es mi En este momento Mi pregunta Es ¿Qué es lo que Tengo que hacer? No Ahí No los puedo Mandar a hacer Nada Si se dan cuenta Y acá Bueno Puedo pelear Pero No 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 Aquí solamente Son 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 Guerreros Es lo Deberían O sea, deberían de haber más granjeros, supuestamente Pero si estas cosas no sé qué son Ni idea Pero nadie sabe qué hacer ahí Entonces Ah, con razón Se me habían quedado acá abajo Necesito que vengan No caben todos, o sea ¿Y cómo los hago pasar todos? Ah, ok O sea, donde cabe uno, caben mil Es la única forma de que puedan pasar todos por la escalera No sé No se me ocurre la verdad que otra cosa podría faltarme Porque ahí No sé cómo pasar por esa madera Aún no me enseñan eso todavía Y... Tengo esa billetera gigante Tengo esa billetera gigantesca Y si quedaron pegados ahí Esos no tienen ni idea No saben Pero, ¿y esos tipos se quedaron pegados ahí? Bueno, no sé Se quedaron pegados ahí Es raro Es súper raro Porque los dos me llevan al mismo lugar O sea ¿Qué dice el cartel? Carta, salida, ayuda ¿Y este cartel qué mierda dice? No No deja leerlo En estos momentos es donde uno quiere ayuda No sé qué hacer Ah, ya sé Que puede ser Voy a probar Voy a ver Creo que tengo ni idea Pero Veremos qué es lo que pasa Acá en la playa había unos bloques Que Que posiblemente puedan servir de algo No sé si sirven O sea O sea Sirven Pero no sé cómo utilizarlo A lo mejor tal vez A lo mejor tal vez los granjeros pueden pasar por ahí Esto es acá No Pero hay muchas cosas que yo no sé todavía Es que me pregunto Me pregunto qué hacer No sé qué hacer Estos tipos de madera Podrán hacer algo Contra eso No lo sé la verdad Pero Preferible es que lo pruebe En algún momento pensé que podían Pero no Y contra la madera grande ¿Podrán hacer algo? Esa es otra pregunta que me hago Tengo Tengo Unas leñas grandes Como estas Tampoco Entonces es raro Porque Miren Me los voy a llevar para allá Me los voy a llevar Lejos Me los voy a llevar Pero también voy a llevar Algunos guerreros Entonces yo no sé No sé No sé la verdad Tengo Tengo una mezcla de todos Tengo una mezcla De granjeros De guerreros Y De constructores Cuando recién partimos Solamente teníamos Constructores Si no me equivoco Pero es tres Tres Son seis Y seis Guerreros Y no hay como nada Que te muestre Te diga Oye ¿Saben qué? Es por acá No No hay absolutamente nada Y eso es una casa No sé para qué Club de asalto Ok Entonces He hecho varias cosas Y hay cosas Que no tengo Las voy a revisar En serio Voy a revisar bien Porque A lo mejor Ya tengo los instrumentos Y no los estoy ocupando Bien Es un club de asalto Voy a ver Si es que Puedo Fíjense que Allí hay más cosas O sea Pareciera que es muy grande O sea Realmente Es muy grande No Entonces voy a hacer Un club de asalto Y me voy a acercar A las casas A ver Qué es lo que me dicen La verdad No sé Siento que me dicen Pero acá no me deja hacer nada Y este es el club de asalto 100.000 Eso es Supongo que Cuatro Miren Los voy a soltar Voy a contratar Al club de asalto Que hice Que fueron Son Son cinco Nada más Me voy a acercar A las casas Que tengo La verdad Porque puede ser Que alguna De esas casas Tenga Algún otro Privilegio Eso no tiene Nada Estos son Los leñadores Eso Nada Esos son Los granjeros Esos son Los guardias Lo único Nuevo Que tengo Es esto Que es el club de asalto Que la verdad No sé No sé De qué sirva Pero me parece Que el club de asalto Son como Simple y ganamente Guardias Pero más Experimentados Algo así Es como Lo único Que podría pensar En esto Entonces no me sirve Bueno chicos Ya estamos con la hora La verdad Que no se me ocurre Qué más Voy a A descansar La verdad Y ver los planes Del reino Ok Ya que hay más Los cabañas Enladores Pueden dedicarse A derribar Y destruir Grandes árboles Eso es lo que necesito Casas De Las afueras Si abro Las casas De las afueras La población Aumentará Cotista Lo Mite Embellecimiento Propone Que seamos El país Más florido Construir Un rancho Para los animales La población Aumentará Los descomerciantes Competentes Pueden encontrar Agujeros Escondidos 19.000 Entonces Tengo casi todo Menos una cosa Que me vale 19.000 Pero ya puedo Destruir los árboles Grandes Chicos Así que Ese es un Gran Gran Bacán Así que nada Los veo en un próximo episodio De Little King Story Suscríbanse Denme likes Comenten bajo el video Apóyenme Chicos Todo esto depende de ustedes Cuídense Trim Adiós No No No